Amor Esta noche y tú Se empeñan en lastimar Herir, borrar en un sutil adiós Aquel increíble amor Construido con ilusión Sé tan grande como el mismo sol Se queda en tiniebla sin ti No lloraré Porque yo sé que un día te verió Otra vez recuerdo la canción que nos gustaba Más los besos y caricias que no volverán No lloraré Viviendo con tu imagen en mi soledad Mirando tu retrato en aquel rincón Llamándote en silencio sin poder llorar No sé ¿Qué será de ti? Soñando con otro amor Quizás preguntarás Si acaso he sufrido por ti No lloraré Porque yo sé que un día te veré Porque yo sé que un día te veré otra vez En aquel rincón En aquel rincón Llamándote en silencio sin poder llorar No lloraré No lloraré Recuerdo la canción que nos gustaba Jamás los besos y caricias que no volverán No lloraré No lloraré